Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que me cabe el enorme honor de entregarte este premio que significa mucho, muchísimas cosas. No podemos hacer discursos aquí, pero bueno. Pero todos sabemos que es español. Así es. Así que muchas gracias. 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 ¿Qué mal podía hacer crear una ciudad? La primera, la primera, la única y en su centro la torre. No lo aclara la Biblia. Lo que dice es que estábamos cerca de construir por vez primera alguna cosa seria. La maldad de la Biblia. La maldad aquel dios es lo único claro en el relato de Mabel. Troceó aquella lengua en miles de otras lenguas. Es tan triste pensar que la lengua materna es nuestro propio mérito. Y que es una riqueza y que es una riqueza y que es una riqueza que hay a miles de lenguas. Allí es donde empezó o bien nuestro fracaso o bien donde surgió en lugar de los dioses alguna nueva inteligencia humana con la que he convivido ya más de 80 años. Quizá ha acabado el tiempo de Mabel y ha comenzado el nuestro, dependiendo tan solo de una fuerza, la que mantiene el cielo de la noche alrededor de mí y de los que amo, bien protegidos y al abrigo de lo peor de todo, que es la nada. ¡Gracias! 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 No son los agudantes, no! Es la que no tienes más remedio, venga, que encaje a con ella. Y con la poesía, después vas. L'amor dels joves no té en compte l'oblid. Mano el futuro Encara que llueix Només como un basal en el fondo del cervello El dolor pone orden Son como un aviso Es la botxina del remolcador Que nos arrossega hasta fuera Es paga caro Intenta destruir el dolor Porque la muerte es allí La inteligencia es salvarlo todo Que els nostres ulls llueixin vigilants La seva esplèndida inutilitat Sense el dolor Mai no hauríem pogut estimar-hi Muchas gracias Muchas gracias